Música Bueno pues, muchísimas gracias primero que nada a ustedes por el espacio para el Aviso Magazine Este, nuevo elemento, chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar por que se presenten cada uno Yo soy Bebo Yo soy Oso Yo soy Dani Yo soy Choco Ay, muy bien ¿Y qué tocan? Díganme, ¿qué en cemento tocan? Los cuatro somos vocalistas y pues somos la primera boy band del regional mexicano, nuevo elemento Muy bien, y también felicitarlos porque pues sabemos que son los ganadores de este reality show de... Tengo talento De Tengo talento Este, muchas felicidades Gracias La verdad que tienen mucho talento porque ya escuché su... este nuevo disco que están promocionando ahorita Este, Coincidencias Hablamos un poquito de ese... de ese su primer álbum, como quien dice Que... ¿Por qué Coincidencias? Pues este disco, como lo mencionas, es un disco muy especial para nosotros Ya que es el primer álbum completo que lanzamos Anteriormente habíamos... anteriormente habíamos sacado dos EPs Pero pues es un álbum muy completo Le dimos el título de Coincidencias Específicamente por la rola que es la que le da título al disco Se llama Coincidir Una canción de Joss Favela Pero pensamos que este... este... esa canción... no la canción pero el mensaje de la canción De que pues hay muchas coincidencias Va de la mano con... con el proyecto de Nuevo Elemento Ya que como lo mencionas, nosotros fuimos participantes y ganadores de un show que se llama Tengo talento, mucho talento Cada quien entró individualmente sin conocernos Entonces el premio era formar esta primera boy band en el regional mexicano Y firmar con Sony Entonces pues toda la historia de Nuevo Elemento la verdad ha sido una historia llena de coincidencias Entonces pensamos que este era el título perfecto para este disco Que vienen ocho canciones y pues que... este... déjenme mencionar también que se ganaron este contrato También firmado por Sony Y la verdad que... no, pues qué regalazo, ¿verdad? Real Y que aparte este... este nuevo disco viene compuesto también de varios compositoros Como ya mencionaron a Joss Favela, a Alex Soto, a Adrián Navarro, Omar Zayeda Y también el fallecido Jorge Venezuela Y por... por... por mencionar a otros ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo ha sido su experiencia? Para nosotros es un privilegio que como bien mencionaste Estos grandes compositores también agregando a Luis Barrera Que... que él compuso una de las canciones que... que es de las favoritas del disco Ya te olvidé Y pues para nosotros es un privilegio, ¿no? Compartirle a la gente nuestros gustos, nuestras raíces Específicamente porque en este álbum que son ocho canciones Cada una de las canciones son muy diferentes a las demás O sea, ninguna se parece a otra Tratamos de... de... Compartir diferentes estilos de subgéneros dentro del regional mexicano Y yo creo que es el toque especial que le da a este disco, ¿no? Es... está muy variado Y pues... ya está en las manos de la gente para que lo disfruten Que habla de mucho amor también y desamor, ¿verdad? Exactamente Pues yo creo que... que es algo que define lo que es nuevo elemento Desde un principio nuestro enfoque ha sido la música tanto romántica como de desamor Entonces, este disco creo va Michi Micha Vienen canciones como Coincidir Que es una de las canciones más románticas que incluimos Viene el único cover que... que está en el disco Se llama No Me Hace Falta Nada Como lo mencionaste del fallecido Jorge Valenzuela Que interpretamos mi compa Choco y yo Y este... pues nada Yo creo que... que... cada canción Todo el mundo se puede identificar Porque hemos pasado tanto como un enamoramiento Como una derrota Entonces, pues esperamos que como dice mi compa Rosa Que la gente... pues la cobije y lo disfrute mucho Oye, y pues tan jovencitos Si están hablando de desamor Han tenido una muy mala experiencia Desde que nací uno y nació enamorado Y de corazón Este de pollo que traemos, ¿no? Salieron enamorados Entonces, muy bien Por eso somos músicos Oigan, que... que de hecho venía... ya escuché su disco Y la verdad que está bien, bien bonito Y especialmente esa canción Me encantó la de Coincidir Está muy bonita esa canción, la verdad Para dedicar, eh Sí, para dedicar a los buenos amores Claro, sí, sí Oigan chicos, yo sé que también Dani está marcando su debut como composito Porque sé que dos de sus temas en este álbum Los compusieron ustedes, ¿verdad? Sí, de hecho Pues la que compuse yo se llama... No, se llama... me hubiera dado cuenta, perdón Y una que escribimos en cuantoría Se llama Ya Suficiente Y también mi compa Rosa Escribió una con nuestro productor Luciano Luna Que se llama Seré Entonces, pues esta producción Por eso también es muy especial Ya que pues ya tuvimos como que más Tanto libertad como que confianza De salir de esa zona de confort Para expresarnos un poquito más personalmente Y pues también, obviamente Algo muy importante Pues ser el apoyo de nuestros compañeros Que cuando les presentamos las canciones Dijeron, ellos saben que La neta, nos gusta mucho Hay que grabarlas Y pues obviamente El equipo que va detrás de Nuevo Elemento También no se queda atrás Muy bien chicos Oigan, y quiero que me cuenten un poquito Cómo fue que ustedes formaron esta agrupación ¿Cómo se conocieron? Pues todos nos conocimos ahí en Tengo Talento Pues desde Tengo Talento Nos quedamos bien todos Y pues mis compañeros pues ganaron el show Y después pues yo me vine agregando al grupo Pero realmente desde que yo formé parte del grupo Desde que los conozco Siendo nosotros miembros del grupo Nos llevamos muy bien todos Y ya nos consideramos Yo creo que todos igual sentimos Que nos consideramos como familia ya Sí, recargar que en el programa Pues la finalidad era crear la boy band La primer boy band de regional mexicana Y pues ahorita se llama Nuevo Elemento Muy bien Oigan chicos Este ¿Cuál sería para ustedes De los temas de este disco? ¿Cuál sería de esos Que a ustedes les gustaría cantar Con algún artista famoso ahorita Que les gustaría colaborar? Yo creo que todos los temas que tenemos son muy buenos Yo creo que de lo diferentes y lo buenos que son Puede haber muchas opciones para cada canción En cuanto se vea un artista Y pues ahorita en el momento Pues nosotros nunca nos cerramos a alguna colaboración Siempre y cuando pues Se quieran montar a este barco Como lo mencionamos Y no se quieran bajar del barco Aunque se esté hundiendo ¿Vean? Entonces con que tengan todas las ganas Y le echen todos los kilos Como lo estamos haciendo nosotros Estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración Pero ahorita estamos muy enfocados En dejarle bien claro a la gente Y a la audiencia Lo que en realidad somos Que somos la primera boy band de regional mexicano Defendemos el mariachi La cultura mexicana Las religiones mexicanas Entonces estamos muy enfocados En crear nuestra propia imagen Y pues como decimos No queremos correr sin aprender a caminar ¿Alguno de ustedes Tienen algún artista entonces favorito? Sí Pues fíjate que A mí me gustan obviamente mucho Los artistas que están sonando ahorita Como Nodal Este Joshua Vela Mi compa aquí le gusta mucho también Gerardo Ortiz Y pues en lo personal A mí me gusta mucho La balada Entonces Nos sentiría también Hacer una colaboración con alguna mujer Estaría interesante Ahorita por ejemplo Yuri Que está Ahorita entrando en esto Del región americano ¿Por qué no? Estaría padre Hay una colaboración con ella No sé Estaría algo interesante Sí La verdad que sí Este Y de las canciones Quiero que me digan cada uno ¿Cuál es tu canción favorita de este disco? Chale Pues la mía es la de Ya es suficiente Que viene siendo la Contoría de Dani y Oso Y no Es que tiene letra muy fuerte Aunque no estés dolido Te hace que Que llores No Yo Yo De hecho De hecho A ver A ver Cuenta Cuando Cuando esa canción Cuando la grabamos Y me vine para mi casa Yo iba Iba con Con amigos Y amigas Y así Les enseñaba la canción Y no Todos Me mandaban fotos y videos Llorando Porque Porque no Es que la verdad Si tiene La letra está muy fuerte La verdad Y yo también La sentí bastante Porque Pues Hay momentos que uno está dolido Eso sí Eso sí Es cierto No vayas a llorar No, no No me puedes amaricarme Bueno Mi canción favorita Del disco Es Tienes Porque Creo que es como La más diferente De todo el disco Y está muy bonita La letra La melodía La música Los elementos Que tiene la canción Para mí es Mi top Para mí yo creo Sería No me hace falta nada Es una canción Muy romántica Muy ranchera Que Pues yo creo Fue de las primeras Canciones Que empezamos a experimentar Un poquito Fuera de lo que Normalmente hemos hecho Es una canción Con mariachi Como siempre Pero le metimos Ese toque con requinto Entonces Queríamos resaltar Como que El sentir Un poquito más Campirano Más ranchero Y yo creo que Luciano ahí sí le dio Como tenía que ser Muy bien Bueno y para mí La culpa la tuve yo Y pues La verdad Estoy entre un dilema Porque también No me hace falta nada Yo creo que es una canción Muy bonita Y pues fue una De las primeras canciones Donde me empecé A desenvolver un poquito más Y donde crecí Como persona Y también Como parte de este grupo Y como artista Y de verdad Que no Creo que hasta ahorita No les hace falta nada Porque los éxitos Llegan para ustedes Con este nuevo contrato Este nuevo disco Así es que Pues muchos éxitos Y también preguntarles Este Porque estaba viendo De hecho Algunas grabaciones En su Instagram Donde se grabó El video De coincidir De coincidir Se grabó En Mascota Jalisco Incluso Todos los videos Ahí los grabamos Pues ya Ahí fuera Cinco videos Cinco Y restan tres Así que esténse pendientes De todas nuestras redes Porque Todas las canciones Tienen Muy buenos Muy bien Bueno pues ustedes Cantan música de amor Y de desamor Pero qué es lo que Escuchan ustedes Cuando no están componiendo Qué podemos encontrar En los teléfonos personales De cada uno de ustedes En su lista de música Pues yo escucho mucho Así como Pues la música nueva Así de frontera Ok Yo escucho bastante Porque Mucho Mucho tiene que ver Que Que viven como En obra de mí Y pues Como son De ahí De donde yo soy Del F6 Pues yo Pues representan Ahí el valle Y yo pues Me gusta Escucharlos Y la verdad Me gusta bastante Sus canciones La que Tienen con Bad Bunny También Cuando salió La estuve escuchando Como Como dos semanas seguidas Todos los días En el carro Todo volumen Casi llorando Y no lloraste No Porque no Dije casi llorando La verdad que Mi playlist Es una mezcolanza De todo Ahí desde Baladas Hasta Merengue Reggaetón Salsa Yo escucho mucho Principalmente Luis Miguel Que es mi artista Favorito Me gusta mucho David Vald Me gusta mucho Marc Anthony Y de vez en cuando Pues si Escucho un Bad Bunny Ahí para Agarrar la gente Va a variar Si yo creo Yo la verdad Si Mi playlist Es 100% Música Regional mexicana Desde niño Me enamore del género Y hasta el día de hoy Que también Pues no me cierro Me gusta mucho La música Como pues de todo Un poquito Me gusta Pues también Luis Miguel Me gusta escuchar Este Un poco de todo Para también No Luego saturarse Del mismo género Pero si Yo Tigres del Norte Gerardo Ortiz Julián Álvarez Nuevo Lemento Me toma un poco Yo de todo tipo De música Un rato puedo estar Represionando Correo Y al otro Unas canciones De Toto De Bruno Mars Y luego me Y luego me voy a una De la Tracalosa Y luego me brinco Una de Ice Cube Y luego Michael Jackson Y luego Marisela 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 Roby Jean Ya me tiene bien Medio tu bate Oigan Este Me imagino Pues que pasan Mucho tiempo juntos Este ¿Quién es el que Se porta mal aquí O el más portadito? A la cuenta de tres Vamos a voltear A ver A ver Una, dos, tres Oh ¿Es el que se porta mal? Es dependiendo de qué Ah, ok La situación ¿Y el más dormilón? Una, dos, tres ¿Y el más comelón? El que come más Ahí nos vamos A ver Ah, no, no, no Pero mi compa Luego exagera Pero Y el más enamorado Ah, pues ya todos 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 ¿Por qué todos contra ti? A ver Mira, realmente todos somos enamorados Defiéndete De la música Pero otros lo expresan Un poquito más Son más evidentes Sí Más abiertos Sí Oigan, chicos Pues rapidito Ya también ¿De dónde son? ¿De dónde son originarios cada uno? Ah, yo soy de Brownsville, Texas Yo Guasave, Sinaloa Chicago, Illinois Mexicali, California Bueno, chicos Pues, este ¿Qué les parece Si me comparten un poquito De su nuevo sencillo? Coincidir Ahí te vamos Con un cachito Que dice así Claro que fue coincidente Encontrarte en mi camino Porque pude haber nacido En otro lado En otro siglo Pero nos tocó en el mismo Y por eso estás conmigo Y yo contigo Claro que fue coincidencia Que pasarás por enfrente Porque habiendo tanta gente Nos gustamos mutuamente Y ahora vives en mi alma En mi cuerpo Y en mi mente Claro que fue coincidencia Nada de esto estaba escrito Pero ahora que lo entiendo Coincidir es muy bonito ¡Guau! No, pues, qué bárbaros Muy bonito, muy bonito Bueno, pues, chicos No me queda más que decirles Que la verdad fue un placer Y que coincidir con ustedes Fue muy bonito Muchísimas gracias Por el espacio Muchas gracias Así es que muchos éxitos No, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!